Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx. Lo que nosotros decimos, Pepe, es que hay 4.577 actas de defunción en la Ciudad de México, cuya causa confirmada o probable es COVID-19 o coronavirus. Algunos con otra enfermedad, algunos no. 3.200 de esas actas dicen COVID sospechoso. Es decir, 3.200 personas que han fallecido en ese tiempo en la Ciudad de México pudieron haber tenido COVID. Esto es muy distinto de las cifras que daba el gobierno de la ciudad hasta ese día, hasta el 12 de mayo. Ellos hablaban de 937 defunciones por COVID-19. No, ni el secretario López-Gatell contigo, ni la jefa de gobierno de la ciudad esta mañana negaron nuestros números. El secretario te dice a ti que es una obviedad. A ver, te voy a poner lo que dice el subsecretario López-Gatell al respecto del trabajo periodístico de mexicanos contra la corrupción. No me queda claro porque su información, al menos por lo que se traduce de lo que recolectan las noticias, parecieran ser unos métodos un tanto artesanales, especulativos, que no consideran, por ejemplo, el hecho de que la gran mayoría de las actas de defunción a las que ellos tuvieron acceso muy probablemente corresponde con las personas que ya están contabilizadas por ser casos confirmados de acuerdo a lo que reportamos. Y de otra proporción, número aún por conocerse, con métodos rigurosos y profesionales que sigan estándares internacionales, corresponderá a la cantidad de personas que lamentablemente perdieron la vida, que no se les pudo hacer una prueba diagnóstica por laboratorio, y que de acuerdo al alineamiento que tenemos desde abril, deben ser registradas precisamente en los certificados de defunción, y que en su momento serán contabilizadas, y, por supuesto, comunicada la información correspondiente de los análisis resultantes. ¿Qué opinas, Galia García Palafox, respecto a esto que dice el doctor López-Gatell? Pues me llama la atención que diga, en su momento serán comunicadas. No tenemos los ciudadanos de la Ciudad de México derecho a conocer cuántos casos con sospecha de COVID hay, cuántas personas han muerto que podrían haber sido contagiadas de COVID-19. No le parece al subsecretario ni a la jefa de gobierno que tenemos derecho a tener esa información. ¿Tú crees que nos está ocultando...? Pues dice que es una obviedad. A él le parecerá obvio, ¿por qué? Pues él es un experto. A mí no me parece obvio que haya cuatro veces la cantidad que nos han informado en dos meses. Y además te dice que en su momento han pasado dos meses. ¿Cuándo va a ser en su momento? ¿Rechazas que ustedes hayan obtenido esa información de análisis y que la revelan, pues, que sea una información obtenida de modo artesanal, especulativo y con fines sabiesos? Porque es lo que yo traté de entender en lo que nos dijo. Por supuesto que lo rechazo. La información que tenemos es información oficial. Son las actas de defunción emitidas por la dirección del registro civil del gobierno de la Ciudad de México. Un acta de defunción solo se obtiene después de un certificado emitido por un médico. Son los médicos los que han dicho, aquí hubo COVID confirmado o tenemos sospecha de COVID. No hay nada artesanal en esto. La información viene directamente de ellos. De los datos del gobierno de la ciudad. Son datos que ustedes ubicaron entre el 18 de marzo y el 12 de mayo. Exactamente. En esa fecha. ¿Usted va a analizar cuatro mil quinientas setenta y siete folios de actas de defunción? Cuatro mil quinientos, cuatro mil quinientos setenta y siete contienen la palabra COVID como causa de muerte, confirmada o sospechosa. En ese mismo lapso de tiempo, el gobierno de la ciudad dijo que había novecientas treinta y siete. Son cifras muy dispares. ¿Por qué crees tú que las cifras son a tal grado dispares? Yo creo que habría que preguntarle a la jefa de gobierno o al subsecretario por qué nos están dando estos números tan dispares. Porque ellos, al parecer, solo están dando las causas de muerte confirmadas, las que habían sido, las muertes que han sido confirmadas con una prueba. A ver, te voy a poner lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, durante la conferencia de prensa, videoconferencia de prensa, este mediodía. Respondiendo a una pregunta específica, justamente de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Pregunta muy específica. No sé de dónde se obtuvo esta base de datos y sí es muy importante el tema de protección de datos personales. En primer lugar, porque está normado por la ley. Segundo, no sé cuál es la nota respecto a esto. Porque hemos trabajado ya y lo hemos anunciado, a lo mejor como no has estado ya en las conferencias diarias. Pero lo hemos dicho. En este caso, lo primero es que lo que se está informando, y nunca se ha escondido eso, es los fallecimientos que tienen prueba positiva de COVID. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay una norma nacional que especifica, de acuerdo a los criterios epidemiológicos, bajo qué condiciones se reportan los fallecimientos de acuerdo a una epidemia. Esta es una norma nacional que debemos de cumplir todas las autoridades. Y bajo esta norma, lo que nosotros decidimos hacer es que, además del seguimiento epidemiológico que se hace por cada una de las jurisdicciones sanitarias, que es crear una comisión autónoma independiente que está coordinada por dos de los epidemiólogos más representativos, expertos y reconocidos a nivel nacional. Bueno, pues ese es el efecto que tuvo, el impacto que tuvo la pregunta específica de este trabajo periodístico en Galia. Pues le parece a la jefa de gobierno que no hay nota, ¿no? Otra vez, que los ciudadanos no tenemos derecho a conocer toda la información que hay, y que 4.577 actas de defunción por COVID, con sospechoso confirmado, no nos hablan del tamaño de la pandemia. Lo que me llama la atención es que se señale a mexicanos contra la corrupción y la impunidad como una entidad que tiene intereses de carácter político para atacar al gobierno. Pues parece que esa fue la salida de la jefa de gobierno, ¿no? Yo escuché la conferencia de prensa y nunca rechaza nuestro trabajo ni nuestra investigación y usa la técnica de atacarnos como organización, ¿no? Sí. Nunca dice que sea falso. Ahora, lo de los datos personales, nosotros en ningún momento estamos dando a conocer ni el nombre de las personas que han fallecido, ni nada por el estilo. Entonces, he dicho de otra manera... Claro, de manera breve. Lo que la semana pasada dieron a conocer de manera simultánea, The New York Times, el diario español El País, el Wall Street Journal, el Washington Post, respecto al número de muertos, con respecto a las cifras oficiales, quiere decir que estos periódicos a los que el presidente de la República, López Obrador, dijo, son buenos periódicos, influyen mucho, pero no tienen ética. ¿Tú dirías que tienen razón? Yo lo que sí puedo decir es que nosotros tenemos cuatro mil quinientas setenta y siete actos de defunción que prueban la información que nosotros estamos dando. Que el gobierno de la ciudad da una cifra muy distinta a esto y que seguiremos esperando que nos digan cuál es el número real. Han pasado dos meses, dice que un comité epidemiológico lo ve evaluar, no nos dice cuándo tampoco. Entonces, según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hay tres veces más muertos respecto al número que nos dan a conocer las autoridades, por lo pronto en la Ciudad de México. Hay tres veces más actos de defunción, cuya causa probable es COVID-19.